de los dados de los estados unidos hola mi nombre es jorge luis álvarez el navegante un saludo desde el chico municipio de casimiro castillo jalisco méxico hoy viernes 19 de marzo del 2021 saludos mi nombre es jorge luis álvarez el navegante bueno ya empecé otro vídeo porque se ya tenía como 13 minutos y no pues oiga pues qué bien entonces su nombre cuál es fernando fernando orozco ok bueno pues pues muchas gracias por por platicar conmigo y por su entrevista y pues voy a verdad que sí voy a seguir caminando y este y yo soy el navegante por eso voy a seguir navegando gracias es muy amable don 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 fernando gracias no es es que le iba a decir don orozco es que a veces se conoce uno más por el apellido verdad es que así se acostumbra ya y se pone uno nada más un apellido porque dicen que en las que donde uno siempre firma siempre es bien cortito el cuadrito y que no es muy necesario los dos apellidos entonces yo soy álvarez dueñas no más soy álvarez jorge luis álvarez sí sí la mujer agarra el apellido de usted lógicamente si se quita la mujer el apellido este queda el del hombre los animalitos perritos gatos pajaritos equis cosas que usted tenga eso llevan también su apellido cuando usted lo registra o lo lleva a vacunar que es una obligación eso llevan este orozco también y puro nombre perro si puro perrón hey sí no casi no verdad de puro monarca y reyes puro reyes y monarcas verdad ok don fernando pues mucho gusto muchísimas gracias voy a continuar verdad que si me acordé don fernando un saludo para don fernando cuídese mucho gracias dios me lo bendiga qué cosas dijo don fernando orozco si te equivocas como me llamo me vas a dar 10 pesos no pues no me equivoqué bien que me acordé de don fernando orozco miren pues según eso estos nombres de estas bancas son los nombres de las de las personas que mandaron hacer las bancas entonces esta es familia gonzález y hermanos ahí está entonces quiere decir que el chico es municipio de casimiro castillo jalisco méxico y bueno pues aquí como dijo don fernando orozco aquí en un tiempo pues daban vuelta las muchachas por este lado del centro aquí para acá para acá y los chicos para allá para allá daban vuelta para allá y aquí entonces este según la tradición también como en atenguillo en la huerta jalisco en en casimiro castillo y en todos los pueblos de la villa de purificación y en todos los lugares también en las plazas se usó que daban vuelta las muchachas y los muchachos y ahí entonces uno les decía me regalas una vuelta hola y entonces ahí conseguía una novia y le regalaban una vuelta verdad hola chiquitines como están a qué juegan a nada nomás pasearse a qué bueno y son felices aquí en el chico a qué bueno estamos jugando pedales a los chiquitos oh sí y por qué a qué quieren ellos ellos quieren que les peguen mamá canuta mamá canuta ay cómo es cómo cantan la cancioncita a ver mamá canuta mamá canuta mamá canuta mamá canuta ok sí este aquí en el comedor aquí en el comedor a ver para allá ahí donde están los corazones ahí donde están los corazones allá están los corazones enfrente y ahí ese comedor qué es oigan para quién le dan a uno comida gratis si no llevan cubrebocas no les dan nada ah perfecto pero pues yo ando para avenido verdad miren traigo mi cubrebocas a mí sí me dan verdad dónde viene usted de los estados unidos a bien lejos dónde viven esos papás dónde viven mi papá viene de montana allá también es montana estados unidos montana sí más para arriba mi papá también sí muy para arriba y tengo otro papá que vive en los estados unidos o tienes dos papás sí yo también de veras más que Raúl es su padrastro ah el papá es ándale y te mandan dinero los dos sí cómo no y ándale pero no viene mi papá también se va para los estados unidos y los quieres a los dos igual sí bonito ah qué bueno y tu mamá los quiere también me mandan cosas me mandan cosas y me mandan ropa y tu papá y tu mamá los quiere también sí ahí está esa que está parada o ella es la ella es ajá o sí aquí es más divertido aquí se vive muy bien vive uno muy a gusto aquí verdad aquí no te preocupas de nada te quiero familia yo soy de la huerta Jalisco soy el navegante lo buscan en el internet este video ahí va a salir en el internet se va a llamar el chico el chico municipio de Casimiro Castillo Jalisco, México y lo buscan así y ahí van a estar ¿en video? en video el video este que estoy tomando y ahí van a estar ustedes ¿ok? todo mundo los va a mirar ¿ok? ándale pues bueno ¿algún saludo que quieran mandar? ¿nada? ok bueno chiquitines que sean felices sigan divirtiéndose y sigan jugando adiós pues ándale pues adiós adiós hay otro parque hay otro parque allá ¿verdad? para allá está de veras vamos a ir al otro parque ok ándale pues allá está el otro jardín vamos a ir para allá ok ¿cómo dicen? es un placer conocerme es un placer conocerme y yo a ustedes también muchísimas gracias son unos niños muy bonitos y muy inteligentes gracias y échenle échenle muchas ganas al estudio saquen puros 10 ándale pues adiós ¿era una calle cerrada aquí? es otro poblado es otra colonia ándale y acá ¿dónde vamos al otro parque? ¿es otra colonia? hey hey ok oh pues qué bien qué bien por allá es la entrada por acá es la entrada la salida a la carretera hey ¿hay algo? no, allí para la ubicación de las personas que han tenido el carro no saben la falta hay que llegar a la carretera bueno pues acá estamos en el otro parque aquí don Fernando Orozco me trajo acá está el otro parque que que también que yo también barro que también don Fernando barre si verdad si oiga y lo mantienen limpio ¿verdad don Fernando? sí ¿cuántos años tiene trabajando y limpiando el parque don Fernando? creo que unos 17 ay híjole no pues cuando usted era no son muchos hey no son muchos hay otra persona que tiene 30 ¿quién más? hey entonces este parque ¿cómo se llama don Fernando? ahorita vamos a ver ah dile y luego le le pongo ahí la no sabría decirle cómo le pusiera la camarita hey pero aquí está un un anuncio aquí está un anuncio ahorita le pongo la camarita para las personas que no saben ahí está miren construcción del jardín principal de la localidad Francisco y Madero obra realizada y siendo presidente municipal doctor Juan Ávila Cuencia administración 2004-2006 Casimiro Castillo Jalisco marzo del 2006 ahí está ok ok hoy aquí don Fernando va a abrir la cajita de Pandora ¿qué tiene ahí don Fernando? la luz ¿verdad? hoy tiene la luz ya no más nos vamos a conectar el agua aquí con don Fernando ok que miren esta plaza tiene menos gente ¿verdad? y está bonita y está bonita aquí para venir a y ampliar ¿eh? a noviar ¿verdad? los que tienen chance porque yo pues ya no y tenga valor y que tenga valor ¿verdad? oiga se necesita valor don Fernando ¿verdad? de verdad es que sí carajo miren el kiosco tan bonito ¿eh? no aquí los eventos ¿verdad? que se han de poner bonitos las fiestas miren aquí hay otro letrero también voy a tomarle video a este letrero ahí está miren kiosco e iluminación en el jardín del ejido Francisco y Madero obra dirigida directa por el ayuntamiento de Casimiro Castillo administración 2007-2009 presidente municipal maestro Margarito Casillas Madero diciembre del 2009 ahí está vámonos entonces este parque se llama Francisco y Madero ajá ahí está el rey y no tiene agua o si ahorita vamos a a ponerle aquí la cámara al rey y ahorita hasta nos va a bañar miren ahí va ahí va ahí va el agua ahí va el agua ahí está la atracción del parque la atracción del parque miren ahí va hola buenas tardes ahí está miren que bonito la atracción del parque verdad para que se vengan aquí este los pajaritos a tomar agua verdad ándale ándale pues don Fernando gracias dios me lo bendiga y ahí estamos ándale pues adiós ahí va bueno pues aquí don Fernando como ustedes ven tiene mucho trabajo mucha chamba bueno pues subí arriba del kiosco miren para tomar video de arriba del kiosco de aquí del chico municipio de Casimiro Castillo Jalisco México México 10 viernes 19 de marzo del 2021 ahí está para las personas que andan lejos de aquí y cerquitas de allá como dice el dicho recuerden un poco que aunque uno se olvide México los espera con los brazos abiertos y bueno siente uno amor posiblemente por otros países porque nos brindan muchas oportunidades un poco más tal vez que México por eso se van pero se siente también cariño por nuestros países si no es México pues otros países como Centroamérica o otros países pero también se siente cariño se siente cariño y amor por los países en donde has estado y has vivido pues un saludo para todos los del chico Jalisco que están lejos de aquí pero aquí está este video para que ustedes vean y recuerden y no se olviden nunca de sus raíces no se olviden nunca que aunque tengamos nacionalidades de otros países sigamos siendo mexicanos con nuestra cultura muy en alto y muy orgullosos de tener a nuestra virgencita querida que es la virgen de Guadalupe que vino y se quedó en México saludos para todos ellos hola muy buenas tardes como están ¿quieren salir en el video? Andy pues un saludo un saludo para alguien para toda la familia un saludo la familia Ponzo Ponto Ponto ok bueno pues si están lejos por allá pues que se acuerden de sus papás de su familia que no se olviden que acá tienen que no se olviden que sus patrias sus raíces y su pueblo no los olvida verdad en el Chico Jalisco aquí Francisco Madero si bueno pues mucho gusto mi nombre es Jorge Luis Álvarez el navegante y me dio mucho gusto saludarlos adiós adiós gracias gracias vámonos vámonos don Fernando bueno pues aquí entramos a don Fernando soy el navegante el andariego ¿verdad? mire ya don Fernando me bautizó como el andariego ¿verdad? ¿verdad? don Fernando el andariego me bautizó don Fernando ya no soy el navegante no está bien no está bien qué bonito qué bonito casi sinónimo sí oye aquí anda más elegante ¿verdad que sí? esa foto ¿verdad? a ver permítamela para ponerla aquí aquí está la foto del navegante ¿verdad? dice don Fernando que ahí me veo más elegante sí estoy más elegante voy a ponerla acá para que vean también acabe por todos los lados esta ya es tarjeta de don Fernando ándale pues se la regala a usted ¿verdad que sí? que si me elegiera dijo don Fernando que si poquito se me olvida su nombre de él me va a cobrar 100 dólares ¿o cuánto? 10 pesos a 10 pesos de estos 10 pesos ¿verdad? de estos 10 pesos pero americanos ¿verdad don Fernando? para que me para que rinda ¿verdad? para que me duela y no se me vuelva a olvidar ¿verdad? eso ay 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 qué bueno oye esta casonona oiga que era ¿se quedó sola? acá en el madero acá en la colonia pues ¿y qué era? ¿tienda o qué? anteriormente sí ¿y? un pasado ponido pues qué mala onda la hayan vendido ¿verdad? cuando menos yo creo que esperan calificar y regresarse calificar esto pensionarse pensionarse ¿verdad? y ya con una pensión si es de mil o de mil 500 se mantiene no pues sí sí es cierto bueno pues con esta toma nos despedimos aquí por la calle ¿cuál será esta calle don Fernando? bueno pues ahí nos vemos sí pues hombre cómo no voy a ir sin fotografiarle ¿verdad? ¿verdad? arre 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 no pues mire qué muchacha tan trabajadora ¿verdad? aparte de guapa hola hola y guapa y trabajadora ¿verdad don Fernando? te digo ¿cómo te llamas? oiga nomás qué bonito nombre oiga qué barbaridad ¿verdad? todo con juega con la personalidad con su personalidad bueno gracias ¿algún saludo que quieran mandar? no ándile pues gracias buenas tardes vaya adiós don Fernando pues yo me voy voy a ir a tomarle un poco de video a la iglesia voy a entrar ahí ahí al baño